Sin duda, porque por una vez puede relajarse, en vez de mirar por el retrovisor. Está haciéndolo muy bien ahí fuera, y ya ha conseguido ganar a algunos de los mejores pilotos. Espera, vamos un segundo. ¡Dilea de la rueda que parque futbol, está el verde! ¡Ahora, para! ¿Dónde estábamos? ¡Ah, sí! Vale, a los que estáis en la pista, muchas gracias en nombre de los equipos, los pilotos... ¡Ah, las cosas de este momento de venir son muy interesantes! Aquí viene el siguiente grupo de pilotos. Los motores rujen y se pueden encontrar en el video. ¡Ahora, los los motores! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!